La piquecilla me vio de la ciudad, luego me fui para volver a vivir jamás No lo veo como se canta, no lo veo como se canta No lo veo como se canta, no lo veo como se canta, no lo veo como se canta No lo veo como, no lo veo como se canta, no lo veo como se canta, no lo veo como se canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!